ECO 360 Estamos de vuelta en ECO 360, vamos con nuestro último bloque en los minutos que nos quedan, justicia, eficiente y eficaz. No queremos más resultados como los de otros grandes escándalos que han ocurrido en este país. Ni hablemos de 20 años, 25, 30, podemos ir a cualquier década tal vez y venir un recorrido hacia acá. Y tal vez el más reconocido de los últimos años es el caso CEMIS, que no ha quedado y nunca quedó en absolutamente nada. Las investigaciones deben ser prolijas, apegadas a derecho para que los implicados no puedan eludir su responsabilidad con tecnicismos, además de dotarse al Ministerio Público del recurso económico y humano necesario para hacer el trabajo técnico que las circunstancias demandan. Esto incluye a la Procuraduría de la Administración, encargada de vigilar la acción del Ministerio Público y ejercer el control de la legalidad de los actos de los funcionarios. Igualmente debe reformarse y sanearse el órgano judicial para garantizar que los encargados de impartir justicia lo hagan realmente en nombre de todos basados en la Constitución y la ley y no en determinados intereses. Quiero aprovechar que estoy diciendo esto para dar desde esta tribuna un espaldarazo a los fiscales anticorrupción que en este momento se encuentran soportando enormes presiones, porque nos consta de la información que tenemos que las presiones son internas, desde el mismo Ministerio Público y externas, y llevando la bandera de la lucha contra la impunidad. Falta muchísimo, requieren apoyo y el Ministerio Público requiere recursos para poder enfrentar las investigaciones que aquí van a venir. Seguir en la impunidad, sobre todo frente a la corrupción, sería un error... Garrafal. Garrafal. No, y podría ser muy costoso para la sociedad panameña, porque yo creo que ya los niveles se nos están terminando. Así es. O sea, el próximo ciclo o el próximo nivel, ni hablar de él. ¿Cuán importante considera Rolando que es llegar a ese nivel de solidez en la justicia, la institucionalidad? Primero que todo, Ricardo, porque ese es el legado que nosotros le vamos a dejar a nuestros hijos. Si nosotros no corregimos los problemas imperantes que provienen de la corrupción, eso simplemente se va a convertir en una situación endémica, como un cáncer que no tiene cura. Y desafortunadamente, entonces vamos a pasar ese mismo problema y esa misma cultura a la siguiente generación, lo cual definitivamente tenemos que evitar a toda costa. Creo que en estos momentos, en esta Administración, se ha presentado la oportunidad de hacer las cosas transparentemente, de hacerlas bien y correctas, y de tal forma de aquí en adelante podamos tener un país diferente. Yo estoy seguro de que Panamá puede ser diferente y puede aspirar a ser un país justo. Yo coincido. Claro que podemos. Sin embargo, cree usted que ahora sí, en el tema de justicia, porque siempre hay como un empuje con los nuevos gobiernos, y no estoy hablando de la parte política, de las promesas de campaña, de la ejecución de gobierno, me estoy refiriendo a la justicia. O sea, esta vez, pareciera, está empezando algo que tiene a la gente frustrada, molesta y con mucha razón, pero a la vez hay una esperanza de que esto pudiera llegar a desembocar en condenas, no solo para algunos, para una gran cantidad de personas que puedan haberse visto involucradas. Nosotros tenemos que llegar a eso, tenemos que limpiar a la sociedad de esta situación. Si no lo hacemos, La sociedad va a entrar en una frustración total y los primeros que van a sufrir aquí va a ser la clase política, porque allí es donde nosotros tenemos que hacer la verdadera transformación de nuestro sistema. Hacer ver que una vez que uno llega al Estado, uno tiene responsabilidades y uno tiene que tener rendición de cuentas cada vez que uno mantiene una responsabilidad de dirigir una institución pública. Por lo tanto, de aquí en adelante, lo que vamos a sacar positivo de esto es que si se llegan a las condenas, todas las instituciones del Estado se van a ver obligadas, por cultura, a hacer una rendición de cuentas. Y esa rendición de cuentas no es a los cinco años, sino que tiene que ser anual, como lo hacíamos en un momento con el doctor Carlos Barzallo y con la licenciada Maruquel Pavón, ahí en la Comisión Nacional de Valores. De aquí al 31 de diciembre, hay nombramientos muy clave que tienen que hacerse en este país. De aquí al 31 de diciembre, va a haber designado un nuevo Contralor o Contralora General de la República, que es la atribución de la Asamblea Nacional, dos procuradores, Procurador General de la Nación y de la Administración. Tal vez el nombramiento más importante de Juan Carlos Varela, el de la Procuraduría General de la Nación. Magistrados de la Corte Suprema, magistrados del Tribunal Electoral, antes del 31 de diciembre hay que designar el reemplazo de Eduardo Valdés y miembros de la Junta Erectiva del Canal. No estamos hablando, sobre todo si ves el momento que vive el país, de cualquier nombramiento, pudiera ser determinante si se cometen errores o al contrario, si los nombramientos son los que deben ser, de acuerdo a un criterio de imparcialidad, el país pudiera estar frente a una Y, tal vez. Exactamente. ¿De cuál es el camino? Yo creo que los ciudadanos, los ciudadanos decentes y los funcionarios que estamos trabajando tenemos la esperanza de que se hagan los nombramientos de manera transparente y que la sociedad en su conjunto pueda participar y opinar de estas designaciones para que sean las mejores en aras, valga la redundancia, de los mejores intereses del país. Que eso es lo que tenemos que ver primero. Panamá, nuestro país, ante todo. No los intereses personales, sino los intereses de la nación por encima de todo. Yo creo que lo más importante en esto es el ejemplo. Mire, cuánta ansiedad hay en la gente que cuando empezó la actual administración, me acuerdo cuando salieron algunas noticias sobre el nombramiento de algunos familiares, no sé cuánto, inmediatamente la sociedad brincó. La gente está ya como en el borde de la silla, o sea, un poco cansada del discurso y no la acción. Y yo creo que el presidente Juan Carlos Varela debe haber comprendido eso y va a ser medido con ese mismo discurso, con esa vara, porque el discurso de la honestidad y la transparencia fue un discurso que él abanderó en campaña y en su discurso de toma de posesión tal vez fue el tema más importante. Así que el público, la población panameña, no solo está en la expectativa de justicia, sino que no debemos olvidar que una cosa es exigir responsabilidades por todo lo que pasó y otra cosa es estar vigilante de que las autoridades nuevas, las autoridades actuales, actúen como dicen que se debe actuar y como se le está reclamando a los que antes no actuaron de manera correcta. Eso es correcto, o sea, la responsabilidad que nos atañe a todos los que estamos ahora. Don Rolando de León, muchas gracias por haber estado con nosotros en ECO 360. Esperamos que no sea la última vez. Para nada, cuando me requieras, con mucho gusto. Así que eso ha sido todo por esta noche. Les recuerdo el domingo 23 de noviembre 7 a.m., 7 y media, perdón, en la cita costera alto a la corrupción, a la impunidad. Ve con tu familia y con tu bandera panameña. Nos vemos mañana a las 8 de la noche. Chao. ECO 360 ECO 360 ECO 360